Por otra parte, la Fiscalía General del Estado, a través del agente del Ministerio Público en turno, tomó conocimiento del fallecimiento de una persona de nombre César Rueda García, de 26 años de edad, con domicilio en la calle Oliverio Reza Cuellar, de la colonia Amplación Dolores del Río, quien fue atacado presuntamente por integrantes de la pandilla Los Tumbados. El hecho ocurrió mientras la parte afectada se encontraba caminando por la colonia de asentamientos humanos en compañía de su hermano, de nombre Ismael, cuando de pronto le salieron al paso sujetos no identificados a quienes relacionan con la banda Los Tumbados, quienes sin motivo aparente comenzaron a agredirlos verbalmente para posteriormente comenzarlos a golpear. Cabe señalar que en un momento dado, César intentó retirarse del lugar corriendo en dirección al arroyo seco, donde sus atacantes le dieron alcance, siendo uno de ellos quien sacó entre sus ropas una navaja con la que le propinó una lesión en la región toráxica, misma que le quitó la vida minutos más tarde cuando recibió atención médica en el Hospital General. Por su parte, las autoridades correspondientes se encuentran abocadas a las investigaciones para dar con él o los presuntos responsables de estos acontecimientos.